Efesios 5, versículo 18, que por ahí nos hicieron un video de este versículo también, dice No se embriagueis con vino, en el cual hay disolución Antes bien, que dice, sed llenos, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Ahora vea esto, aquí cambia, por aquí ya dice No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución Y viene un imperativo, una orden, algo que tenemos que hacer Nos dice, sed llenos del Espíritu Santo Esta es una orden ¿Cuál es la diferencia entonces con el bautismo? La llenura es algo que depende de nosotros, el bautismo no Esa es la gran diferencia hermano Usted no hace nada para ser bautizado en el Espíritu Santo más que creer En el momento que usted cree, usted es bautizado, es sumergido, es introducido hermano Se hace uno con Cristo, se hace uno con la iglesia hermano Y se convierte en morada de Dios Eso no lo hace usted, eso no depende de usted El concepto de la llenura es como el tanque de la gasolina de su carro Usted va y compra un auto Y le dan un certificado, un sello Este auto es tuyo Y ya es de su propiedad Pero le pregunto hermano, ¿el tanque está lleno o vacío? Está vacío, bueno póngale que le regalan el tanque la primera vez Cuando usted cree, le dan el tanque lleno Son espléndidos los de las agencias Bueno así pasa con nosotros, nos dan el tanque lleno Por eso como estamos ya bautizados y se nos llena el tanque hermano Muchas veces hay manifestaciones del Espíritu Santo Lo sobrenatural Como hablar en lenguas, profetizar hermanos, etc, etc Pero conforme pasa el tiempo hermano Ese tanque se empieza a vaciar Así es que cada cuando un cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo Constantemente hermano Diario dicen por ahí, pues si Diario tendríamos, es como su celular A ver déjelos sin cargar ¿Le sirve de algo? Eso es lo que le pasa a un montón de cristianos ¿Por qué no se manifiestan los dones? Porque si son de Dios Si son propiedad de Dios Si puede Dios hacer un montón de cosas con ellos El problema es que el cristiano está vacío Su pila está descargada Y ya varía de teléfono a teléfono Por ejemplo los Samsung me sorprenden Porque cómo duran hermano la pila de un Samsung Y el iPhone yo me muero Porque en un día se me acaba la pila hermano Es lo único que le peleo yo a Apple ¿Por qué no haces buenas pilas? Bueno, a lo mejor usted es un iPhone Y muy bonito pero se descarga a diario Entonces si entendió Usted va a la gasolinería y vuelve a llenar su tanque Y usted no puede pensar ¡Ay! Hoy no tengo tiempo de llenar el tanque Así me voy ¿Qué le va a pasar? Y de todas maneras Va a tener que llenarlo de alguna forma O va a tener que buscar ayuda Para que alguien le lleve el combustible hermano Y lo vuelva a llenar ¿Sí me explico? ¿De qué manera llenamos nuestra vida entonces Del Espíritu Santo? ¿Cómo? A ver Venir a la iglesia es una forma Por eso la invitación de la Biblia No dejen de congregarse Porque es como dejar de estarte llenando Pero hay más El alabar a Dios es una manera extraordinaria De estarnos llenando constantemente de Él Mucha gente pregunta Y es una pregunta recurrente Sobre todo a los jóvenes ¿Qué de malo tiene escuchar música que no es cristiana? Ok Yo entiendo hermano Que no toda la música por sí misma es mala No toda El asunto es que la música llena Pero te llena de lo que está escrita la música ¿Me explico? Entonces pues enséñame que estás escuchando Y te diré de que estás lleno ¿Sí? Por eso aquí habla hermano De que una manera de estar llenos del Espíritu Santo Hermano es hablar con salmos Con himnos Con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Porque esa es una manera muy buena hermano De estar constantemente lleno del Espíritu Santo Si tú estás cantando de su amor De su bondad De su poder De su grandeza De su misericordia Hermano De eso te llenas ¿Sí? Pero si estás llenándote hermano De las canciones del Juanga O de lo que tú quieras llenarte hermano Estás lleno del Juanga Entonces De eso hablas O de eso expresas ¿Sí? ¿Me explico? Te llenas de tristeza Te llenas Y por eso la gente A veces anda así toda Apachurrada hermano Porque se está llenando Del combustible Equivocado ¿Sí? Ahora no se diga lo que ve No estoy en contra hermano De que usted vea un programa De que a usted le guste una serie ¿Verdad? De que a usted le guste lo que sea Bueno hay unas cosas que sí digo No invente hermano Pero 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 Todo lo que usted ve y escucha Nos lo decían también En uno Por ahí en uno video Nos llena ¿Sí? De algo nos llena ¿Sí? Entonces Pues si usted nada más se llena hermano De No sé hermano De que es De la señorita Laura Pues de que caramba Está lleno su corazón Entonces cuidemos mucho De que nos estamos llenando Por eso el imperativo Aquí usa otro ejemplo Porque en el tiempo hermano En el que escribió esto a Pablo El vino Era algo de lo que la gente Se embriagaba Dice No os embriagueis con vino En otras palabras No te llenes de vino Para que alguien Se emborrache No se emborrache con una copa de vino ¿Verdad que no? Por eso está bien Nadie se llena hermanos Por tomarse una copa ¿Sí? Está bien Pues si viste un programa Eso no te va a embriagar Pero el que se embriaga hermano ¿Cuánto necesita para embriagarse? ¿Lo dice por experiencia? ¿O por qué ha visto? Bueno es que yo en la vida Me he embriagado hermano No sé lo que es estar borracho Pero veo que toman muchos Bueno depende también El aguante de cada quien ¿No? Pero es que hay que estar tomando Constantemente para embriagarse Bueno dice la Biblia En lugar de llenarte de vino O de televisión O de música O de sentimientos negativos Dice llénate del Espíritu Santo Porque ojo De lo que te llenas Te controla Si te llenas de vino Te controla el vino Te llenas de droga Te controla la droga Te llenas de amargura Te controla la amargura Te llenas de odio Te controla el odio ¿Sí o no? Te llenas del Espíritu Santo Te controla el Espíritu Santo Dice Romanos 8.12 Así que hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne ¿Qué dice? Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Porque todos Los que Ayúdeme a leer este Dice Porque todos Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos Son hijos de Dios Es un sinónimo Ser lleno Es sinónimo de ser Guiado Por el Espíritu Santo Mira el Espíritu Santo Hermano Te guía A ti Dentro de ti Está el Espíritu Santo Y a veces Cuando nuestra carne Quiere así La carnota Se quiere manifestar Supongamos que alguien Hizo algo que a ti te molesta Eso va a suceder Siempre Es normal Tú también haces cosas Que molestan a otros ¿Por qué? Porque los seres humanos Somos así Ok Y entonces el Espíritu Santo Tu carne Te dice Oféndete Hazte lo ofendido Hazte lo ofendido Y ya no le hables Ese es el Espíritu No, esa es tu carnota Es tu carnota Que te dice Castígalo con el látigo De tu desprecio Ya no le hables El Espíritu Santo En ti te dice No, mira Perdónalo O perdónala Perdónalo Y este Y Pregúntale que cómo está Que no quieres estar mal con él Ese es el Espíritu Sí o no Pero qué te dice La carne No, no Si es un rata De dos patas No tienes por qué Perdonarlo Y entonces entra en una lucha Dice que la lucha Está entre el Espíritu Y la carne Si usted Le hace caso A su carne Hay un término Que la Biblia usa Que dice Apagar el Espíritu ¿Sí? Entonces el Espíritu Hermano Se apaga Es un símbolo Como un fuego Y se apaga Entonces Es importante Que cuando el Espíritu Santo lo guía Hacer algo Hermano Usted Obedezca ¿Sí? Dice Efesios 4.30 Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la Redención Hay una diferencia Entre los dones Del Espíritu Y el fruto Del Espíritu El fruto Es una consecuencia ¿De qué? De la llenura Del Espíritu Santo Ahora ojo aquí Puede haber un cristiano Que manifieste Un don sobrenatural Hermano Pero que esté Bien amargadote O peleándose Contra los otros O chismeando De lo que hizo La otra persona O haciendo cosas Que no Viendo cosas Que no Usted Necesita la llenura Del Espíritu Santo Para manifestar El fruto Del Espíritu Santo Que no es otra cosa Más que el carácter Hermano De Cristo Jesús En nosotros Así es que en esta hora Hermano Yo a lo que los quiero invitar Y aquí vamos a dejar esto Es a que en verdad Nos llenemos Hermano Del Espíritu Santo Eso depende Hermano De usted Eso no depende De Dios No depende Del Pastor Ni siquiera depende Del Espíritu Santo Depende de usted ¿Sí? El mandato es Sed llenos Del Espíritu Santo A Dios le interesa Más lo que somos Que lo que hacemos La llenura Tiene que ver Con el carácter Del cristiano La llenura Tiene que ver Hermanos Con lo que manifestamos ¿Sí? Entonces Dios te puede regalar Dones Como el de sanar Enfermos Como el de profetizar Como el de hablar En lenguas Como el de hacer Milagros O sanidades Lo que sea hermano Pero eso hermano Es evidencia De que Dios Está obrando Pero el fruto Del Espíritu Es evidencia hermano De que Dios Se está transformando Y eso es lo que a Dios Más le importa